Hola mis amigos de Mickey Star, ya han pasado 28 años desde que se estrenó la exitosa comedia cinematográfica estadounidense, Friday. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Así lucen los personajes de Friday en 2023. Ice Cube, es un rapero y actor estadounidense. Comenzó su carrera a finales de los años 80 como miembro del polémico grupo de Gangsta Rap y posteriormente lanzó su exitosa carrera en solitario en música y en el cine. En la película es conocido como Craig Jones, es el hermano de Dana, aunque no tiene buena relación con ella. Ice nació el 15 de junio de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Nia Long, es una actriz estadounidense, tres veces ganadora del NASP Image Award y ocasionalmente directora de videos musicales. En la película es conocida como Debbie, es la hermana de Felicia y el interés amoroso de Craig. Nia nació el 30 de octubre de 1970 y así es como luce a sus 53 años de edad. Tom Lister Jr. Fue un actor y luchador profesional estadounidense. En la película es conocido como Debo, tiene una personalidad oscura y el archienemigo de Craig. Lamentablemente Tom falleció el 10 de diciembre del 2020 a causa de una enfermedad cardíaca. Nació el 24 de junio de 1958 y así es como lucía a sus 62 años de edad. Regina King, es una actriz y directora de cine y televisión estadounidense. En la película es conocida como Dana Jones, es la hermana de Craig, a quien le brinda su apoyo, pero todavía tiene algunos desacuerdos con él. Regina nació el 15 de enero de 1971 y así es como luce a sus 52 años de edad. Ana María Horsford, es una actriz estadounidense conocida por sus actuaciones en comedias televisivas. En la película es conocida como La señora Betty Jones, es la madre de Craig y Dana, quien no carece de idoneidad y cuida muy bien a sus seres queridos. Ana nació el 6 de marzo de 1948 y así es como luce a sus 75 años de edad. Bernie Mack, fue un comediante y actor de cine y teatro estadounidense. En la película es conocido como Pastor Clever, es una persona enérgica, que sabe cómo transmitir su energía a sus feligreses. Lamentablemente Bernie falleció el 9 de agosto del 2008 a causa de una neumonía. Nació el 5 de octubre de 1957 y así es como lucía a sus 50 años de edad. John Witherspoon, fue un actor y comediante estadounidense que actuó en varios programas de televisión y películas. En la película es conocido como El señor Willie Jones, es el padre de Craig y Dana, quien se distingue por su amabilidad con los demás y su capacidad de mostrar rigor. Lamentablemente John falleció el 29 de octubre del 2019 a causa de un infarto. Nació el 27 de enero de 1942 y así es como lucía a sus 77 años de edad. Paula High Parker es una actriz estadounidense. En la película es conocida como Joy, se caracteriza por la apariencia de confianza en sí misma y tiene un atractivo sexual. Paula nació el 19 de agosto de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Faison Love es una personalidad de televisión cubano estadounidense. En la película es conocido como Big Worm, es un narcotraficante que utiliza su trabajo como heladero para encubrir su actividad ilegal. Faison nació el 4 de junio de 1968 y así es como luce a sus 55 años de edad. DJ Pooh es un productor discográfico, rapero, actor, actor de doblaje, guionista y director de cine estadounidense. En la película es conocido como Red, es un empleado de United Parcel Service y amigo de Craig. DJ nació el 29 de junio de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Anthony Johnson fue un actor y escritor estadounidense. En la película es conocido como Esal, se caracteriza por tener faciales expresivas y una forma de hablar un tanto peculiar. Lamentablemente Anthony falleció el 6 de septiembre del 2021 por causas de consumo crónico de etanol. Nació el 1 de febrero de 1966 y así es como lucía a sus 55 años de edad. Demetrius Navarro es un actor, escritor y director estadounidense. En la película es conocido como Héctor, se lleva bien con Craig, quien puede actuar espontáneamente. A Héctor le importa su apariencia, pero sobre todo no pasa de moda con los demás chicos de la cuadra. Demetrius nació en 1970 y así es como luce a sus 53 años de edad. Chris Tucker es un actor y humorista estadounidense. Conocido por su interpretación del detective James Carter, en la trilogía Una pareja explosiva, junto a Jackie Chan. En la película es conocido como Smokey, es el mejor amigo de Craig desde hace mucho tiempo, a quien le encanta divertirse, con un carácter divertido y un enfoque frívolo ante diversas situaciones. Chris nació el 31 de agosto de 1971 y así es como luce a sus 52 años de edad. Kathleen Bradley es una ex modelo, ex cantante, actriz y presentadora estadounidense. En la película es conocida como La señora Parker, intenta ser una vecina amigable, pero al mismo tiempo está lejos de ser una esposa ejemplar. También puede ser encantadora y mantenerse en buena forma. Kathleen nació el 10 de enero de 1951 y así es como luce a sus 72 años de edad. Y cuéntame, ¿qué personaje fue tu favorito? Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star y espero que tengas un excelente día.